Vámonos de volada, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Feliz viernes. Esto es en corto 30 de junio 2000 2023. 30 de junio 2023. Bueno, que están por acá. Vámonos de volada con las notas del día de hoy. Vámonos de volada con las notas del día de hoy. No sé por qué me están apresurando tanto, pero vamos con las notas del día de hoy. En corto, la raza ya no será factor determinante para las universidades. No trabajó en el día de hoy, disculpen. La raza ya no será factor determinante para las universidades. Esta es una nota que me llamó mucho la atención y vi muchas reacciones en redes sociales y diferentes portales de noticias, porque hay mucha gente que se está quejando de que, pues, que los hispanos y que afroamericanos y que otras minorías no van a tener algunas oportunidades. Miren, vamos a ser honestos. Esta nota a mí me da gusto que sea logrado. Les voy a decir por qué, porque es la verdad. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la universidad, pues, esta madre no fue un factor para llegar. Y quién llegaba a la universidad, pues, eran güeyes que, pues, en verdad la rompían, tenían buenos grados, tenían lazos con la comunidad. Entonces entró esta ley, recuerdo, y después era como que, oh, porque es minoría, hay que dejarlo entrar. Entonces estaban dejando fuera gente bien calificada por ser equitativa. O sea, que hubiera igualdad, pues. Y eso a mí no me pareció, nunca me pareció eso, porque yo hasta el día de hoy tengo amigos que le batallaron muchísimo de diferentes razas. No piensen que nomás güeros. Diferentes razas que por estar, de cierto, de cierto código postal, o haber estudiado en cierta escuela, o ese, eso, y ser, ser, este, de cierta raza, pues, no los dejaban entrar a la universidad. Ahora, esto ya no va a ser un factor. Qué bueno. ¿Por qué? Porque también tengo, he conocido gente que entró a la universidad, sus hijos o hijas entraron a la universidad con este programa. O sea, estamos hablando de que las expectativas de la universidad están acá arriba, ¿no? Están acá en el top, ¿no? Pero por esta ley, para ser diversos, pues, bajaban los estándares para dejar entrar a sus estudiantes. Pues, ¿qué pasa? Que hay estudios que demuestran que estos que entraron acá abajo, sin tanta exigencia, que entraron solamente porque son hispanos o afroamericanos, pues, no destacan igual. Y no lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen los estudios. Entonces, ahora que están quitando esta ley, mucha gente está diciendo, no, pero ¿cómo? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Es que cuando se dio la oportunidad de, los que dejaban entrar no la aprovecharon. Y pues, ¿qué sucede? Es como si en los programas de inmigración o hacen cierta visa por determinado tiempo y la gente que entra viene a hacer desmadres, crímenes, ¿qué va a hacer el gobierno? La va a quitar. Yo no entiendo por qué la pinche gente se queja tanto y le gusta hacerse pendeja. La neta, la gente le gusta hacerse pendeja y la hipocresía está a la orden del día. ¿Por qué? Porque todos conocemos a ese sobrino, ese primo, incluso a lo mejor tienen hijos. ¿A quién no le gusta la escuela? Lo obligaste a ir o lo obligaron a ir. La neta, ¿a qué nos hacemos? Lo obligaron a ir, no dio resultados, entró con este programa de affirmative action, de acción afirmativa, que daba oportunidad a minorías. Y no hizo nada con su vida. El vato vende droga o anda por ahí. Seamos honestos, pero no nos gusta ver la realidad. O sea, dejémonos de cosas. Digamos las cosas como son y no le estoy tirando a mi gente. No, simplemente yo siempre les he dicho, hay que decir las cosas como son y ver la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Porque crean que si los estudiantes que entraron con con acción afirmativa, que entraron por su color de piel, por su raza, eran minorías, las estuvieran rompiendo ahorita, no hubieran quitado esta ley. El gobierno de aquí no es tonto. Le saca provecho a todo lo que puede. Y si hubiera habido estudiantes que la están rompiendo, los hispanos, afroamericanos, que dejamos entrar por el programa de acción afirmativa, son los más chingones, son los más. No, al contrario, repito, los estudios están diciendo que no figuran. Digo, será porque entraron sin tanta exigencia? Quizás será porque hicieron la excepción y eso que quede de elección y eso y eso no solamente es para el gobierno. Estoy hablando de a ti que me estás escuchando, que me estás viendo. En tu vida funciona igual. Cuando tú tienes un estándar de exigencia para la gente que está en tu vida, sea relaciones, este, compañeros de trabajo, amistades, incluso familiares. No le das chance a cierta persona porque, ah, pues es familia. O le das chance a cierta persona porque, ah, es, 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 es compañero de trabajo. O es el mejor amigo de fulano y de fulana. Le das chance a esa persona te está cagando la vida a la chingada. Eso no sirve. No tienes por qué estar soportando eso. Ok, leíste la oportunidad. Ya viste que no resultó a la chingada. No tienes por qué estar aguantando gente que no aporta a tu vida. Y eso es lo que me trajo esta nota de que seamos honestos y veamos la vida por lo que es. Ok, hay veces que se le dan oportunidades a gente que en verdad no las merece. Punto. Esto tiene que ver con estudiantes. Yo te lo digo que lo apliques en tu vida. La neta. Váganos a la chingada, pinche gente mierda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú eres quien está amargado o amargada. Ellos están bien tranquilos sin saber que tú les diste. O sea, ellos piensan que ellos entraron a tu vida porque son una bellísima persona, porque son chingones. No. Tú les diste la oportunidad basado en estándares más bajos. Pues a cambiar eso, a cambiar eso, a la chingada de esa gente. De volada a la fregada. Sobre todo porque es viernes. ¿Eh? No estamos para aguantar a nadie, muchachos. En corto. El refresco tiene endulzante que podría provocar cáncer. ¿Qué está pasando? Como le digo a mi sobrino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, señores y señores? Esta nota no me sorprende el encabezado. No me sorprende el hecho de que digan que el aspar, el endulzante este se utiliza en la industria alimenticia desde los años ochenta. Y es justo en la sacarina, uno de los endulzantes más utilizados, ¿Eh? Que descubrieron que podría potencialmente ser cancerígeno. Señores, ¿Les provoca sorpresa eso? Vuelvo a lo mismo de la nota anterior. Seamos honestos. Les sorprende que el refresco ese cause cáncer. Neta. ¿No han visto los miles de videos que hay? Si quieres limpiar el óxido en tus, qué sé yo, en tus cosas de metal, pon el refresco en una bandeja y mete eso y verás que en veinticuatro, o sea, güey, le quita el óxido al fierro esa madre. Esa madre, limpian las llantas con esa madre, con ese refresco. ¿Les sorprende que cause cáncer? ¿Neta? ¿Es en serio? ¿Les están sorprendidos con esta nota? A mí me sorprende lo sorprendidos que están con la pinche nota. ¿El refresco puede causar cáncer? Güey, ¿Ya viste cómo deja las llantas el refresco? No, no has visto. ¿Ya viste cómo limpia la plata esa madre? ¿Ya viste que si se lo echas ahí a tu, a tu alcantarillado, lo limpia, güey, veinticuatro? Se lo puedes echar a taza del baño para destaparlo. O sea, neta, neta. Yo estoy sorprendidísimo por lo sorprendido que están. Es como si yo les dijera, güey, yo no, yo no, yo no sabía que comer donas todos los días iba a engordar, güey. No mamen, no mamen, no mamen. Es mentira. ¿A quién quiero engañar? Como adultos que somos, tenemos que ser adultos responsables. La neta, tú sabes lo que te hace daño y lo que no. Va la gente que está sorprendida porque el endulzante que tiene cierto refresco puede causar cáncer. Güey, neta, no sabías. No está hablando de que cause cáncer, está hablando de que no es bueno para ti. Neta, 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 neta. Aquí entre nos. ¿No sabías? ¿Pensabas que era algo que iba a prolongar tu vida? ¿Pensabas que chingarte un refresco de esos con tus tacos, con tu? ¿Te iba a alargar la vida? ¿Te iba a aportar algo a tu existencia? Neta, nada más. Repito, a mí me sorprende lo sorprendida que está la gente con esta nota. Pero, volvemos a lo mismo. Les gusta victimizarse, les gusta ponerse así como que, ay, ¿a poco causa cáncer? Mamá, mamá. Por favor, por favor. ¡Madre de Dios! ¡Me corto! Shakira. Encuentra pasión que dejó en España. ¡Pum, pum, pum! Vuelvo a lo mismo. Me sorprende, no la nota, porque la nota en sí es una pendejada de nota. Y ahorita les voy a explicar por qué es una pendejada de nota. Pero, me sorprenden las reacciones de la gente. ¿Y por qué me llaman la atención las reacciones de la gente? Porque es la misma gente que jura que el gobierno te tiene controlado, jura que los que los medios de comunicación te tienen ideatizado. No, señores, es responsabilidad nuestra. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí les va el encabezado, ¿no? Ahí les va. Y ahorita les leo un poquito de los de los comentarios de esta nota. Shakira recupera una de las pasiones que dejó en España tras la separación con Piqué. Tenemos fotos. Y los comentarios, que obviamente no leyeron la pinche nota, los comentarios, es obvio que hay un chingo de gente pendeja y la mayoría comentaron en esta nota. Bien por ella, Piqué no la merece como mujer. Qué bueno que ya está enamorada. Güey. Otro comentario. Dice Highlight aquí. ¿Cómo? ¿Cómo hago los comentarios que están en Highlight? Aquí. Pim. Ok. Los que dice Highlight. Pum. Bien por ella. Ese tipo de mujerón no merece menos. Bien por Shakira. Pim Shakira. Que vive el amor. Güey. No tiene nada que ver con la nota. Otro Highlight que dice... Bueno. Ya se dan la idea. Porque dice Highlight como cinco comentarios, pero ya se dan la idea. Es bien pendejo eso, güey. Les voy a repetir el encabezado. Shakira recupera una de las pasiones que dejó en España tras la separación con Piqué. Si lees la nota, dice la nota, a ella le encantaba hacer wakeboarding. Que es cuando pues atan un lazo a un pequeño barco y te subes una tabla, ¿no? Y vas por el mar. Esa es la pasión que recuperó Shakira. ¿Ves cómo no tiene nada que ver con Piqué? No tiene nada que ver con el amor. No tiene nada que ver con nueva pareja. La gente es pendeja. Y repito, esta misma gente es la que ve eso y dice... Oh, ya encontró un nuevo amor, Shakira. Bien, bien, Shakira. Son pendejos. Esta gente es pendeja. Ahora, obviamente, este portal de noticias de entretenimiento lo hace sabiendo que hay gente pendeja. ¿Sí me explico? O sea... Créeme que no es coincidencia que estas palabras estén fraseadas de esta forma. O sea, estas palabras están acomodadas. Te leo el encabezado una vez más. Shakira recupera una de las pasiones que dejó en España tras la separación de Piqué. ¿Por qué? Porque saben que eso va a enganchar a la gente pendeja a pensar que ya tiene nueva pareja Shakira. ¿Sí? Porque, obviamente, el encabezado... Si vamos a las cuestiones básicas... El encabezado debe de haber dicho... Shakira vuelve a hacer wakeboarding ahora viviendo en Miami. ¿Pero es a quién chingados le iba a importar? ¿El click se lo dan? ¿No? Entonces, este tipo de cosas me llaman la atención porque, repito, es el mismo tipo de gente que pone sus comentarios... Que se deja llevar por esto. Entonces, ¿de quién es la culpa? Si tú dices, es que los medios de comunicación nos quieren manejar... No, güey. No, güey. Es que tú decidiste no leer la nota. Tú decidiste no buscar más información. Tú decidiste ser uno de los borregos que los siguen a ellos. ¿Sí? E interpretar las cosas como ellos querían que la interpretaras. O sea, los repito. Más de 23 años de productor. De radio, de televisión. Ahora, como comediante, produciendo cosas para otros comediantes, este tipo de cosas se hacen intencionalmente. Se los garantizo, se los juro, se los firmo. ¿Por qué? Porque cuentan con que hay gente pendeja que solamente va a ver el encabezado y se va a dejar llevar igual que a reacciones. Entonces, ¿cómo sé? Cuando busqué notas que estaban trending o notas con más tráfico en redes, esta fue una de las que me salió. Una nota de Shakira haciendo wakeboarding en Florida. Y no salió porque es una buena nota. Con la cantidad de reacciones y comentarios y compartidas que tiene. Más del 90% de la gente aquí pensando que ya consiguió una nueva pareja. ¿De dónde chingados? Pero bueno, no me voy a molestar porque es viernes. En corto, un Brad Pitt falso le roba 185 mil dólares a una enamorada. Digo enamorada entre comillas porque lo que hizo este cabrón. Honestamente, es de admirarse. Y yo sé que mucha gente, igual como en la nota, hay comentarios que pobrecita, abusaron de su confianza y de su buena voluntad. Ni madres, ni madres. Si tú me dijeras, esta persona está mala de la mente, tiene una condición que le evita procesar bien, tiene una enfermedad. Entiendo. Ese güey merece cadena perpetua. No mames, no puedes abusar de la gente menos válida así. No puedes abusar de la gente con incapacidades así. No, no se vale. No, pero no es el caso. Les voy a leer la historia. Un individuo se hizo pasar por la estrella de cine estadounidense Brad Pitt para estafar a una mujer. El supuesto contacto lo había hecho a través de la página de Facebook en un club de seguidores. El defraudador le enviaba fotos desde supuestas alfombras rojas. Hay un comentario que me mata aquí que dice Brad Pitt no era el que estaba del otro lado, por Dios. ¿Dónde estabas tú, cabrón, hace cinco meses cuando la señora empezó a recibir las fotos de la alfombra roja? Ahora. Ahí les va. Brad Pitt le prometió grabar una película juntos. El falso Brad Pitt le prometió incluso venir a España, donde está la señora, y grabar una película juntos. Lo que aprovechó para pedirle distintas cantidades de dinero. Que ella le enviaba por transferencias bancarias para hacer frente a los gastos derivados de estos planes. Güey, lo voy a decir porque así lo siento. Y se ofenda quien se ofenda. Me vale madre. Si un artista, entre comillas. Porque no es un artista, es una persona que hizo pasar por un artista. Si un artista logra estafarte de esta forma. Te lo mereces, cabrón. Te lo mereces. Te lo mereces completamente. ¿Por qué? Oye, güey. Están diciendo. Oh, yo soy Brad Pitt. Estamos en 2023. Hay tantas formas de comprobar eso. Ahora, le mandaste en total casi 200 mil dólares. Con 200 dólares que hubieras agarrado, agarras un abogado a una consulta de entretenimiento. Oye, fulano, me está ofreciendo esto. Y por esos 200 dólares por la consulta, le ahorras 200 mil. Pones al abogado a cargo. Le dices, mándale una carta certificada para verificar que este es cierto. Pero independientemente de eso, que sería la solución para ahorrarte 200 mil dólares. ¿Cómo chingados? ¿Cómo piensas que alguien de la talla de Brad Pitt le va a decir a una fan? Oye, ocupo dinero. Y ni siquiera para hacer una película. O sea, que un cabrón de esa talla te diga, ocupo dinero. No chingues. Por eso les digo, esta persona merece que la estafaran. Perdón que lo diga y se ofenda quien se ofenda. Es la neta. Hay gente pendeja en este mundo. Perdón, no podemos protegerlos a todos. No podemos protegerlos a todos. Hay gente pendeja que va a ser estafada. Ya lo dije al principio de la nota. Hay gente que, pues, padece de algo. Hay gente que está de la tercera edad, que no puede, que no sabe tecnología. Eso sí, por favor. Esa gente me la respeta y no se metan con ellos. No sean culeros. Pero la gente que está bien de sus capacidades mentales, que está en sus cinco sentidos, que se cree estos cuentos, perdón, pero te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces con todo. Es más, te hubiera sacado medio millón. Neta. ¿Cómo que? Oh, es que me dijo que era Brad Pitt y me dijo que ocupaba dinero para una película. ¿En qué momento se la crees? ¿En qué momento suena esto como que, güey, Brad Pitt me contactó, güey? Brad Pitt se contactó. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Por favor, díganme. ¿En qué momento se cree eso? Ahora, supuestamente este güey que se estaba haciendo pasar por Brad Pitt le prometió que iban a tener una relación amorosa y que ese con otro. Yo que soy hombre. Si, entre comillas, Brad Pitt me contacta y aunque no me prometa una relación amorosa, por el hecho de ser Brad Pitt, lo primero que voy a decir yo es, a ver, espérame. ¿Por qué Brad Pitt me va a contactar, güey? Él tiene un chingo de gente para hacer eso. Es más, si Brad Pitt se comunicara conmigo por una red social, oye, ocupamos un extra, güey. Tú estás igual de feo como un cabrón que ocupamos aquí en el set. ¿Cómo ves? ¿Cómo voy a decir? No, ché, sí, güey, sí. ¿Dónde me quieres? ¿A dónde voy? ¿Quieres que vuele a Nueva York ahorita mismo? No, güey, tranquilo. O sea, es tanta tu soledad, güey. Es tanta tu mediocridad. Es tanto tu pinche desmadre que, este güey es Brad Pitt. No mames, me contactó, güey. Por favor. Y luego se comunicó contigo por Facebook. Ese güey ni Facebook tiene. Pinche, mi Facebook tiene. Búsquenlo, de verdad. Tiene club de fans. Ni cuento oficial. Pa' todo lo que está haciendo en el cine. Pero ese güey no tiene Facebook. Es una décima bandera roja ahí. No mames. Y no es que me quiera reír de la situación. Me río, me río, me río. Perdón, no es que me quiera reír de esta persona. No me río de la persona. Me río de la situación. Porque entiendo que hay mucha gente que se que hace este tipo de cosas. Y le hacen fácil a los estafadores. Para tumbarles dinero. No mames. No mames. Y esto les debería poner sobre alerta a ustedes. Y ahorita como ven a tanta muchachada que se deja guiar por cualquier influencer y todo. Hablen con sus hijos, cabrones. Porque ustedes no saben. Ustedes dicen, no, eso nunca me pasaría a mí. Ok, quizá a ti no, güey. Habla con tus niños. Y ya traen celular. Que ven a los influencers todos los días. Que están en TikTok, en Instagram. Y se les va a hacer fácil a un depredador, güey. O sea, oye, yo hablo de la oficina de fulano de tal. ¿Te gustaría ser parte de...? ¿Qué va a decir tu niño o tu niño? ¡A huevo! ¿Dónde nos vemos? Güey. Esto es importante, cabrones. ¿No? Pero bueno. En corto. Ahí quedó. El show del día de hoy. Viernes. Treinta de junio de dos mil veintitrés. Espero la pasen a lo mejor. Tenga nuestro buen fin de semana. Nos vemos la semana que entra. Feliz fin de semana de cuatro de julio. Para los que no van a trabajar el lunes. Felicidades. Descrútenlo en familia. Pásenla muy bien. Nos vemos. Nos vemos muy, muy pronto. Cuídense mucho. Y... Pásenla muy bien. ¡Gracias!